¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡KiddoTV! Oye Tiro Tiro, el gato y su violín La vaca salta a la luna El perito se rie, alberta levanto Y el plato se escapa con la cuchara Oye Tiro Tiro, el gato y su violín La vaca salta a la luna El perito se rie, alberta levanto Y el plato se escapa con la cuchara El perito se rie, alberta levanto Y elalería de ellos El perito se rie, alberta levanto A ver足 y su argo El perito se acerca con la cuchara Vete, vete lluvia, ven por otro día, papi quiere jugar, vete, vete lluvia, vete, vete lluvia, ven por otro día, mami quiere jugar, vete, vete lluvia, vete, vete lluvia, ven por otro día, hermano quiere jugar, vete, vete lluvia. Haga nuevos amigos sin dejar los otros, uno es plata y el otro oro. Haga nuevos amigos sin dejar los otros, uno es plata y el otro oro. Haga nuevos amigos sin dejar los otros, uno es plata y el otro oro. Uno es plata y el otro oro. Haga nuevos amigos sin dejar los otros, uno es plata y el otro oro. Haga nuevos amigos sin dejar los otros, uno es plata y el otro oro. Haga nuevos amigos sin dejar los otros, uno es plata y el otro oro. Uno es plata y el otro oro. La araña pequeñita subió, 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 subió. Cayó la lluvia y ya se la llevó. Salió el sol y todo lo secó. Y la araña pequeñita subió, subió, subió. La araña pequeñita subió sobre mi silla, subió en mi brazo, escondida en mi pelo. Se fue sobre mi pierna y se fue sobre mi pie. Y después la pequeñita en mi nariz se fue. Cuando te levantas y que son las uno y que quieres divertirte un poquito, limpia tus dientes. Cuando te levantas y que son las dos y que tú quieres hacer algo, limpia tus dientes. Cuando te levantas y que son las tres y que quieres sonreír conmigo, limpia tus dientes. Cuando te levantas y que son las cuatro y que hay alguien en la puerta tocando, limpia tus dientes. Cuando te levantas y que son las cinco y que no puedes esperar de estar vivo, limpia tus dientes. Cada día nuevos juegos, Aria está perdiendo tiempo. Tiene que hacer sus teteros para estar un hombrecito. Y será un hombre cierto. Y será un hombre cierto. Y será un hombre cierto. Cada día nuevos juegos, Aria está perdiendo tiempo. Tiene que hacer sus teteros para estar un hombrecito. Y será un hombre cierto. Y será un hombre cierto. Soy un cuadrado, un cuadradito. Con cuatro lados, todos los mismos. Cuatro esquinas, mis esquinitas. Soy un cuadrado, así me llamo. Soy un cuadrado, un cuadradito. Con cuatro lados, todos los mismos. Cuatro esquinas, mis esquinitas. Soy un cuadrado, así me llamo. Es un cuadrado, es un cuadrado. Como tú lo sabes, como tú lo sabes. Tiene cuatro lados, todos están los mismos. Es un cuadrado, es un cuadrado. Es un círculo, es un círculo. Como tú lo sabes, como tú lo sabes. Solo tiene tres lados, que forman tres puntos. Es un triángulo, es un triángulo. Como tú lo sabes, como tú lo sabes. Solo tiene tres lados, que forman tres puntos. Es un triángulo, es un triángulo. Es un rectángulo, es un rectángulo. Como tú lo sabes, como tú lo sabes. Tiene dos lados largos y dos cortos lados. Es un rectángulo, es un rectángulo. Tiene dos lados, que forman tres puntos. 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 Los nubes flotan, navega bebé sobre el mar Pero no olvides de regresar, de regresar Dentro y afuera, por la ventana, dentro y afuera, por la ventana, dentro y afuera, por la ventana, como lo hicimos antes Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, como lo hicimos antes Al rededor del pueblo, al rededor del pueblo, al rededor del pueblo, como lo hicimos antes Al frente de tu amiga, al frente de tu amiga, al frente de tu amiga, como lo hicimos antes Vete con ella por Londres Vete con ella por Londres Vete con ella por Londres Como lo hicimos antes Dale la mano y te hallo Dale la mano y te hallo Dale la mano y te hallo Como lo hicimos antes Vete con ella Vete con ella Vete con ella Rema, rema el barco por el corriente lento Alegría, alegría, la vida es un sueño Rema, rema el barco lento por el arroyo Si se besa un ratón, dale un chirido Rema, rema el barco por el corriente lento Si se besa un cocodrilo, dale, dale un grito Rema, rema el barco lento a la costa Si se besa un león, dale un rugido Rema, rema el barco lento a la costa ¿Dónde podría ser? ¿A dónde, a dónde se fue mi perrito? ¿A dónde podría ser? Con sus orejas cortas y su cola larga ¿A dónde podría ser? ¿A dónde, a dónde se fue mi perrito? ¿A dónde podría ser?